. . Muchos son tigres, yo un cazador vengo a casarlo. Hay gente que no lo quiero ni ver por cantar malo. Ponte claro el poder si se opusalo. Mis vios son orgánicos y los tuyos son más promos que Gonzalo. La pinta, la vaina, la moña, en saoco. La pinta, la vaina, la moña, en saoco. La pinta, la vaina, la moña, en saoco. . Sabroso, sabroso. La pinta, la vaina, la moña, en saoco. La pinta, la vaina, la moña, en saoco. La pinta, la vaina, la moña, en saoco. Sabroso, sabroso. Sabroso, sabroso. Sabroso, sabroso. Sabroso, sabroso. Ustedes están, pero no están. Mi arreguín de suelta el San. Suéltame ese can-can-can que ustedes están en jugotán. Suéltame el paquete y suéname el meneo. Yo no soy santa pero me subí al trineo. Si hoy no le doy mañe, yo le guadadeo. Yo soy tu te vocal del negro del San Nungueo. En San Nugueo, yay. En San Nugueo, yay. Sabroso, sabroso. En San Nugueo, yay. En San Nugueo, yay. Sabroso, sabroso. No digas que tú tienes que yo sé que tú no tienes. Que tu mujer te votó porque tú no tienes cienes. Todo el mundo te suelta porque tú no le conviene. Y la que nunca te da banda esa olla que tú tienes. Yo sí estoy, yay. Donde el freno doy la pared con los chistos del dinero. Ya se me noto en la cara. Nunca disparaste. Siempre baila bacana. Llégale que no es cotorra, que no es bulto. Mi pana de bolsillo pimpeao, de mujer y así calao. Mejor cuide ese panchito que usted está biberoneao. De bolsillo pimpeao, de mujer y así calao. Mejor cuide ese panchito que usted está biberoneao. La pinta, la vaina, la moña en saoco. Sabroso, sabroso. Sabroso, sabroso. Sabroso, sabroso. Hay un ligueo. Sabroso, sabroso. Muchos son tigres. Yo un cazador vengo a cazarlo. Hay gente que no lo quiero ni ver por cantar malo. No esté claro, el poder se hizo pusalo. Mis views son orgánicos y los tuyos son más promos que Gonzalo. Ponme tú eso pa'l ancho si no lo vas a mover. Hay un ligueo en tu mujer desde que me la robé. En serio, yo no la probé ni la sobé. Yo se la puse a los muchachos. Yo soy el que la grabé. Te le dieron pa' abajo, pa' arriba, pa'l medio, pa'l frente, así. Pa' los lao, pa' los lao. Y tú di que que eres un sicario, un demente. La vaina, y si. El venao, el venao. Si tú no tienes moña, ven que yo te hago tu moño. Mi cuarto, la pinta, al final tú no la traes. Tú sabes que tú no eres de mi sai. Mejor que te quite cuando yo arranque por ahí. Ando con sicarios que te bregan con fotos. La pinta, la vaina, la moña, el saoco. En el VIP no te conoco. Sigue haciendo señas que te va a comer todos los mocos. Ya, 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 ay. Ay yuli queo. Ya, 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 ya. Saoco, saoco. Ya, 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 ya. Ay yuli queo. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya, 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 ya ya, ya. Así que va la vaina. Mermo, vamos allá. El Chuape. Yo Frank al 911. Jordan no se de pastillas. Madial. El experimento El chamaquito del kilómetro 13 ¿Qué es lo que? Lo tal Chase is my dream